Bien, preguntas, preguntas con YouTube, que tengan por ahí, dudas, consultas. No sé si se refiere a esto, pero hay una opción, cuando tú pones una imagen, tendré que buscar una imagen más abajo, se convierte en una imagen principal, acá hasta destacar. Al destacar, de alguna manera se mantiene por un tiempo arriba, digamos. Una pregunta, ¿qué haría yo al inicio? Número uno, hago una presentación de tu empresa, tú la deberías hacer. Y es tan simple como agarrar un celular, ¿no es cierto? Hay pequeñas técnicas, nada más tiene que ser de día, en una pared blanca, que haya luz. Y entre prueba y prueba y error, puedes hablar un minuto. Un minuto, practicando, se puede hacer. Se trabaja una imagen, puedes hacerlo inclusive en cuerpo, en la imagen, que va a ser tu carátula, tu entrada, que está tu logo. Entonces, presentación, video corporativo. Mientras estás grabando el video, perdón, una vez que el video está hecho, ya está listo, ¿qué más falta? Un minuto, un minuto. Claro, nada más, un minuto, nada más. Tú hablas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Eso sí, ¿no? Sorríe, 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 hasta, aunque no, este, valor, ¿no? Lo que sea, pero sonreír, es básico, pero si no, ¿no? Todos vosotros da miedo. Importante, puedes tú crear también una música corporativa, ¿correcto? Hay páginas también, este, tipo Creative Commons, que te permiten elegir músicas que están de libre disponibilidad. Entonces, tú puedes sacar esa música y la puedes utilizar para todos tus videos, que es la música, digamos, de tu negocio, la que te distingue, ¿correcto? Hay técnicas también para robar música, o sea, agarras a otras páginas web, etcétera, pero cuando haces eso, eventualmente YouTube lo detecta y te pone una nota y dice, señores, si usted está infringiendo un derecho de autor, Shakira, has puesto Shakira, ¿no? Entonces, ese video tiene que ser, este, eliminado. Entonces, eso también hace que la página en general de YouTube, canal, baje de tráfico, ¿no? Porque obviamente YouTube valora mucho contenido propio. Valora mucho contenido propio. Entonces, ¿qué se puede hacer? YouTube permite, te permite una opción. ¿Dónde está la opción este, Julio, de los...? En el texto de videos. Ok. Pero tengo que estar logueado, ¿no? Estoy... Tienes que entrar a tu canal. Sí. Es sin viajar acá, ¿no? Creo. Ah, creo que entonces, este... Creo que se hace la opción. Sí, ¿no? Ok. Ok. Hay una opción en YouTube que te permite, justamente, elegir música. ¿Dónde, comunidad está? En el crear. Ok. Entonces, tiene una biblioteca de audio que tú puedes descargar. Es en MP3. Acá la descargas. Y de esa manera, este, tú puedes, este... Eh... Digamos, ponerle en tu, en tu... En tu... Así es. Y como es, y como es pu libre, pública, la puedes poner. Entonces, obviamente, con paciencia y buen humor, tienes que hacer una música que vaya de acuerdo a lo que tú vendes, ¿no? Alegre, seria, melancólica, dependiendo de lo que tú estés, este, ofreciendo, ¿no? Entonces, tienes, tienes, este, la entrada, que la tienes que hacer, el video que sales tú, sale la salida, el video de la música de fondo. La música ayuda mucho porque a veces hay sonido ambiental. Entonces, la música, una música baja, de alguna manera, este, disimula ese sonido ambiental. Y todo es casero, todo eso es como celular. Y otra cosa que puedes hacer es, lo puedes trabajar en PowerPoint o en cualquier programa de imagen, te generas una banda final abajo, donde sale tu nombre y tu cargo, para que sepan de quién es la que está hablando, ¿no? Ese es el video número uno. ¿Y el sitio de algo que se incluyen los videos? No, no, este, ahí matas el video, en realidad. Sabes lo que seas de Magali TV, ¿no? Y no quieras que por el gente te copie el video, pero no es nuestro caso. Nosotros queremos, es más, que se lo copien, que se copien el video y que lo pongan en otros lados. Que nos viralicen, nos interesa. A veces, por evitar que nos copien, evitamos que nuestros clientes nos nos vean. Entonces, el final de costo es peor. Algo estaba, que me corté, en el tema de videos. Ah, ¿tienes local tú? ¿Local propio? ¿Local? Sí. No. No. Ok, entonces, lo que puedes hacer es videos de los productos. Otra vez hay fondos blancos, con dos focos blancos iluminados. Y puedes tomarles, de repente, en tiempo 3D, digamos, ¿no? Algunos videos a los productos. Puedes hacer también comentarios sobre el video, ¿no? Mientras se va filmando el video, diferentes tomas, el producto, tú puedes comentar sus propiedades. Les comentamos que acabamos de traer los nuevos Pioneer con cuatro huequitos, ¿no? Este, que tienen hasta 300 hojas, ¿no? Que dura más y tal. Y eso tú lo vas hablando, igual que acá. Lo vas grabando acá. También en tu celular lo puedes grabar. Y a la vez, en el video se van poniendo las imágenes. O sea, es un review de cada uno de los productos que tienen. Y también va generando gráficos. Pero otra vez, en las etiquetas tienes que poner el nombre del producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!